Puesto en la fracción novena del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica, la mañana de hoy rindo ante ustedes el tercer informe de labores de la segunda gestión rectoral, documento donde se plasman tanto las acciones realizadas durante el último año como los resultados obtenidos a partir del liderazgo colectivo. Dices acciones están contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, mismo que fue elaborado a partir de un amplio proceso de consulta y que con su gradual implementación sigue contribuyendo en la construcción de valiosas fortalezas académicas. La emergencia sanitaria que hoy enfrenta la humanidad ha significado retos mayúsculos para todas las naciones, para todos los sectores de la vida social y productiva, para todas las ideologías y modelos de desarrollo. La pandemia por COVID-19 se ha convertido en una fuente de incertidumbre, donde los sistemas educativos han sido fuertemente impactados. De manera directa, las universidades de todo el mundo se han visto en la necesidad de innovar y acelerar procesos para responder a las inéditas y muy complejas condiciones, teniendo que recurrir a capacidades que, como siempre, están al servicio de la sociedad. Por ello es oportuno ponderar el trabajo que se realiza en las universidades públicas mexicanas, donde, a pesar de las difíciles circunstancias que se han vivido en los últimos lustros, no hemos dejado.